En la Biblia, el Evangelio de Mateo capítulo 4 Evangelio de Mateo capítulo 4 Y vamos a tratar de aprender como vencer la tentación Como vencer la tentación Mis amables amigos y hermanos Debo de comenzar diciendo Que el Evangelio de Mateo tiene muchas figuras del Antiguo Testamento Para hacerlo atractivo para quien fue escrito Para los judíos Hay muchas cosas del Antiguo Testamento mencionadas en Mateo Pero vamos a estar hablando hoy de una situación difícil Por la cual todos podemos llegar a atravesar Que es la tentación El mismo Señor Jesús Fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado Y es una de las cosas más difíciles De la Iglesia el día de hoy Como vencer la tentación Mateo capítulo 4 Versículos del 1 en adelante Y damos lectura a la Palabra del Señor Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por su tío ¿Por quién dice ahí? ¡Por el diablo! Y la Palabra dice Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches Tuvo Tuvo Oremos al Señor Padre Ayúdanos a aprender Cómo sobrellevar Cómo vencer Cómo superar la tentación Sabemos que somos carne Y que somos débiles Pero con tu ayuda Todo es posible Suplico que el Evangelio de Cristo Sea atractivo para cada uno de mis hermanos Y que cuando esté el Señor En graves dificultades Puedan llevar todas estas a la cruz de Cristo Donde hay perdón Donde hay redención Y santificación En acción de gracias en Cristo Jesús lo pedimos todo Amén Y amén Pueden sentarse mis amables hermanos Qué difícil es caminar Cuando no hay energía ¿Cuánto dicen amén? Ay hermano Después de la tarde Después del cafecito De las empanadas De las canoas Y todas las cosas que comemos Como que esa cosa comienza a bajar Pero por la mañana Cuando estamos animosos Y desayunamos Ese nutritivo vaso de agua helada Amén Salimos de la casa Con una gana de triunfar Así será de difícil Vencer la tentación Si no te estás alimentando Correctamente Con el poder de la palabra del Señor Quiero contarte Que la tentación No viene de Dios Quiero que lo digas conmigo La tentación No viene de Dios Mucho cuidado con esta filosofía cristiana Mire lo que Dios me ha dado Un momentito La Biblia no dice eso La Biblia nos va a probar esta tarde Que la tentación proviene De nuestro propio pecado En pocas palabras No vengas a decirme Lo que muchos hombres decimos El Señor me mandó esta sierva Para ver si caigo Y caí Amén Es más quiero volver a caer Amén No, no, no La tentación no proviene de Dios Pero a pesar de que no proviene de Dios Dios se glorifica En la tentación Quiero decirte lo que la Biblia nos enseña Y si me quieres acompañar a Santiago Capítulo 1 Te vas a dar cuenta Que el origen de tu tentación Es tu pecado No es el cielo No es Cristo No es que Cristo se goce En verte revolcándote Con una botella O con el cigarrillo O con los pecados capitales Que quieras mencionar No, no, no Eso nació de tu propio corazón Y la palabra no lo comprueba En Santiago Que es un escrito Del hermano de Jesús En su capítulo 1 Versículo 13 Y dice la palabra Cuando alguno es tentado No diga que es tentado ¿De parte de quién? No le oigo ¿De parte de quién? Entonces el primer punto Para entender esta tarde Es que las tentaciones Que están llegando a tu vida No son la voluntad perfecta Dios para ti ¿Cómo así pastor? Significa entonces Que debes de comenzar A cuidar tus debilidades Y analizar cuáles son Cuando hacen una prueba Como es la PAES Para poder graduar bachilleros ¿Cuántos de los que están aquí Hicimos exámenes privados De aquella época? Levánteme la mano Quiero ver cuánto anciano Me acompaña hoy Ay hermano Los privados Era como la PAES Solo que la PAES De pasar chivolitas Como que es Xero Los privados no En los privados Había que desarrollar Las fórmulas completas Había que hacer geografía Gramática Naturales Se llamaba ciencia social Hoy ya no se llama así Pero yo recuerdo Que usted llegaba ¿Y cuántos sacaste? Otra gente hizo tesis Otros hacen una especialización A lo que quiero llegar Mis amables hermanos Es que cuando la tentación llega Usted puede saber Por qué lado está flaqueando Y la Biblia nos advierte Dice porque no tenemos lucha Contra carne ni sangre Sino contra huestes Habrá de plural En nuestra vida Hay muchas ventanas abiertas Un día de estos Me levanté molesto Como a la una o dos de la mañana Que no podía dormir Y era porque había dejado Las ventanas abiertas Y por haber dejado Las ventanas abiertas Se me había metido A la casa la vecina Y la vieja ronca Y no me dejaba dormir No Se había metido Un zancudo Digo conmigo zancudo Y yo sé Que los zancudos Son demonios Porque como abaten Roban la paz Como pican Como arden Como transmiten Esa enfermedad de muerte Que es el den Hermano Y que cólera da Usted está dormido Y suele ser Y se va Como que es la suegra Fatal El señor anda leteando Y nunca se va Ni para más allá Ni para más acá Aquí quiero llegar ¿Quién tuvo la culpa? ¡Qué barbaridad! Y claro Viene a fregar Yo a mis compañeros De trabajo El siguiente día Con los ojos bien hinchados Viene cansado Pastor ¿Qué les importa? Pero es que mire El carácter Así soy yo ¿Por qué fui yo tentado? Porque dejé Ventanas abiertas En mi cuarto ¿Qué ventanas Has dejado abiertas En tu vida? ¿Cuáles son las cositas Que dejaste inconclusas? ¿Cuáles son las batallas Que no terminaste De pelear? Y el enemigo Escucha bien Tiene su representante Siendo él el padre De toda mentira Y quiere verte derrotado Pero quiero que entiendas Lo recuerdes Lo afirmas Lo escribas Y lo digas Mayor es el que está En nosotros Que el que está En el mundo ¿Lo quieres decir conmigo? Bueno si le vas a dar aplauso Se lo das Pero quiero que lo repitas Conmigo Mayor es el que está En nosotros Que el que está En el mundo Él te va a dar la fuerza Para levantarte En la madrugada Cuando no atinas Ni donde estás Para cerrar la ventana Estaba yo cansado De comer pan Con hormigas Cuando el calor Comienza a florar Las hormigas Se alocan Y usted deja Un pedacito de pan Si solo se da vuelta A servirse el café Y ahí lo comieron Y usted ¿Qué pasó? Ahí la fila de hormigas Llevan el pedazo Pan Tun 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 Bien caricaturesco Y yo me daba Y decía Con la chancleta Pan 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 Al día siguiente Ahí estaban otra vez Increíble Dejaba un par de cositas En la mesa En la noche Todos los son popos Un gran banquete Que tenía Hasta que entendí Que tenía Que llamar Al encargado De fumigaciones Para terminar Con el problema Con esto te quiero decir Que si hay algo Inconcluso en tu vida Con que lo estés Arreglando a diario No es suficiente Tienes que llamar Al que te da La salvación Y la vida eterna Para que estando en él Te dé una nueva vida Y aquella nueva vida Va a tener cerraditas Todas las ventanas Que tú necesitas Vea Santiago Capítulo 1 Versículo 13 Y la palabra del Señor Nos enseña Que la tentación No proviene de Dios Cuando dice Porque alguno Cuando alguno Es tentado No diga que es tentado De parte de Dios Porque Dios No puede ser tentado Por el mal Ni él Ni él Amén Entonces ¿Qué te ha hecho Crear la religión? Que lo que estás pasando Es porque Dios Te tiene a prueba No Dios No te tiene a prueba Estás peleando Con el mismo diablo La persona Que te quiere robar La paz Es un representante Legal del mismo infierno Y tú no entiendes Entonces como no estamos Acostumbrados Y perdóname Que voy a usar la terminología Aunque no creemos En la teología De la guerra espiritual Que es una locura Que andan promoviendo Para vender buenos libros Que otro espíritu Hay un libro Bien difícil Me lo regaló Un buen amigo Pero no se lo recomiendo A nadie Pero se lo voy a contar Porque a usted le gusta El chambre Y sé que lo voy a buscar Se llama Cerdos en la sala De los hermanos Hammond Cerdos en la sala Y tiene mucha razón En lo que ellos hablan Y lo comentamos Hace 15 días Un día miércoles Que cuando tú Abres la puerta A ciertas cosas Como la música Como las películas De miedo Como esas historias Miren Ahora estaba viendo Biography Channel Algo así se llama En el cable Y durante las últimas Dos semanas Solo hablan de historias De famosos y fantasmas Y que el fulano Vio un fantasma Y que el otro Vio un fantasma Y que el otro Vio un fantasma Y usted está viendo Claro que hizo Abrió la puerta A la duda Y la duda es Pecado Tú dices ¿Por qué el niño Tiene la actitud Que tiene el pastor Es un rebelde No se baña No quiere hacer aquí No quiere hacer tareas Quítale un ratito Su teléfono celular Y escucha Que música tiene ahí Programada Hay un adagio Que dice una radio Muy bonita Que era Radio El Mundo Creo que todavía existe Y la señora de Radio El Mundo Decía Porque la música Es el lenguaje Exactamente Mira contra quien Estás peleando Entonces cuando la tentación Llega a tu vida No me le eches la culpa Al Señor Ni tampoco digas Que Él te la mandó Porque la misma palabra En Santiago 1.14 Dice Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Versículo 15 Entonces la concupiscencia Después que ha concebido Da a luz Da a luz el pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz Amén En pocas palabras El Satanás Nos revuelve Nuestra propia medicina Para vencer la tentación El primer punto De esta tarde Es entender Que Dios No tienta A nadie Cuando sienta Deseo de hacer el mal Eso no es de Dios ¿Qué hago Pastor? ¿Qué hago Pastor? Ore Ore Dígale al Señor Dame la fuerza Señor no tienes una idea Como me pica la mano Por tomar ese dinero Ore Está hablando con un Señor Que trabaja en una aerolínea Americana Pero tiene su base Acá en El Salvador Y están contratando Sobrecargos Varones y mujeres Para trabajar en esta aerolínea Y le digo yo ¿Cuál ha sido el incidente Más difícil que han tenido En esta aerolínea? Y me dice Ay me dijo Contratamos un muchacho Salvadorín Que en el primer viaje Que se echó para X país Solo a quedar preso fue ¿Y cuántos años tenía? Como 22, 23 Me dijo ¿Y qué fue lo que hizo? Dije yo ¿Alguna locura en el año? No me dijo Se puso a robar ahí En las tiendas del aeropuerto ¿Cuántos de los que están aquí Nunca se han robado nada? Levánteme la mano por favor Nunca Nunca se han robado nada Quiero ver cuánto engañado Cree que es justo Te has clavado a algo Algo te has llevado Con estudio Le has robado Aunque sea un suspiro A alguien Algo le has robado ¿Cuántos reconocen públicamente Que se han robado Alguna cosa alguna vez? Amén Ya no me siento tan mal Como pastor A ver Ricardo ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Te gustó el tenedor Del restaurante? ¿Qué? ¿Verdad que sí? Niña Mete el vaso Si está incluido En la bebida ¿Verdad? Te llevas el papel higiénico De la empresa Tu visita era de una vuelta Y agarraste cuatro Y la echaste aquí Claro ¿De dónde crees? Cuando sientes ese incidio Híjole Mira Miren Tengan cuidado Porque nosotros no sabemos Cómo son las cosas Yo me divertía mucho Cuando era un poco Más inocente Y más joven En la casa donde vivíamos Antes de todos estos demonios En la casa donde vivíamos Había una bajada para abajo Y en la bajada para abajo Yo agarraba La moneda de Colón Cuando comenzaron a salir Imagínense Dios mío Estoy viejo Y le ponía pega El pastor siempre tenía herramientas Y cosas en la casa Y le ponía pega Hermano Yo me mataba de la risa Desde la ventana Del cuarto de mi hermana Donde se amontonaba Con el novio La hermana Pati Es pícara No creo Tenía en su sereno Que llegaba de noche Estábamos viendo así Y la gente se agachaba Mire Se pelaban hasta las uñas Pero un día Llegó un vivo Y llevaba un corvo Pac Le hizo la moneda Entonces Él se rió de mí ¿A qué quiero llegar? Ten cuidado Porque Aunque tú creas Que nadie te ve Dios sí te ve Te vas a detener Y dices Ah no No cómo no Si te está viendo Yo tengo vergüenza Y le oro a Dios Que ustedes nunca Vayan a saber Quién realmente yo soy Y yo tampoco Quiero saber Quién tú eres Porque si esta tarde Dios conecta mi mente A las pantallas Que están ahí arriba Todas vendrían Corriendo a mí Ay de don Apacito Eso A ver Claro La tentación Dice la palabra del Señor En Santiago Capítulo 1 Versículo 14 Si lo quieres leer conmigo Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Está atraído Y seducido Aquí viene el problema Cuando Dios te dice No ames al mundo Pon atención No ames al mundo Ni lo que está en él Porque cuando amas al mundo Eres tentado con el mundo ¿Me entiende la onda? Ay tengo tentación De leer la Biblia Vea que nadie dice así Ay tengo tentación De orar Nadie dice así Ay pero si te da tentación Un par de traguitos Un purito de marihuana Dios bendiga ese mundo Amén Te da tentación Entonces que Cuando amas al mundo Eres tentado Con las cosas del mundo Pero cuando amas a Dios Querido Te pueden poner Lo mejor enfrente Y no te va a llamar La atención Siempre me han dicho Que cuando vaya al supermercado Se los he repetido Diferentes ocasiones Vaya bien comido No vaya con hambre Porque cuando va con hambre Usted cree que todo Se va a acabar Y comienza a meter Y meter Y meter Y meter Y meter Y no 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 Vaya bien comido Y ahí la importancia Parejas Casadas de la iglesia De que su intimidad Este viva Y floreciente Siempre Pero cuando la intimidad Se convierte en un azote Para tu pareja Un menosprecio Para tu pareja Un castigo Para tu pareja Mandas tanto a tu esposa O a tu esposo A la calle Y cualquier cosa Que le pongan en frente Le es atractivo Como tentación Porque no está satisfecho Porque no está completo Mis amables hermanos Entonces podemos decir Que el primer punto Para ganarle al enemigo Y ganarle la tentación Es saber que la tentación No proviene de Dios ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor Volvamos a la palabra En Mateo capítulo 4 Versículo 1 Entonces Jesús fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Peirazo Diga conmigo Peirazo Peirazo es griego Para hablar de tentación Significa probar Ensayar O poner a prueba Mire que lindo es Dios Que cuando la tentación Llega a la vida A pesar de que viene Del diablo Dios se glorifica En ella Y como así pastor Porque es el momento Donde lo buscas Yo quiero esta tarde Que todos los aquí presentes Le demos gracias a Dios Por las tentaciones Y por los problemas Hermanos Si no tuviesen los problemas Y las tentaciones Este domingo Estaríamos en otro lugar Haciendo muchas otras cosas Pero a causa de la tentación Y del problema Has buscado al Señor Y que bueno Porque la Biblia dice Venid a mí Todos los que están Trabajados y cargados Y yo os haré Descansar Entonces Dios Se glorifica en tu debilidad Y vuelvo a repetir Las palabras del Gran teólogo John Piper Cuando dice Entre más satisfecho Nosotros estamos en Dios Dios más se glorifica En nosotros En pocas palabras A pesar del dolor Que tienes Entre más grande Es el dolor Más grande Es tu bendición ¿Cuánto dicen amén? Porque vas a ver La gloria de Dios Hermano Te puedes imaginar Que es estar En un callejón Sin salida Nosotros hemos escuchado Testimonios En este lugar De personas Que les apuntaron Un arma de fuego Y dejaron ir Dos o tres disparos Y el arma No disparó ¡Wow! ¡Qué bárbaro Señor! Y cuando le revisó El hombre ¡Pum! A él si le pegó Así es Dios No pastor Así es Dios Querido Así es Dios Estamos hablando De personas Que sobrevivieron A la guerra del Salvador Que tiraron una granada Cayó la granada Y la granada No reventó Así es Dios Y mira como Dios De lindo Que la palabra dice Más Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Un pecadores Cristo murió por nosotros Te lo voy a poner De otra forma Gloria al Señor Si se lo vas a dar Se lo vamos de corazón Significa Que esa granada Que te tiraron Que ese balazo Que te dispararon Si reventó Pero no te pegó a ti Le pegó a Cristo Escucha Ay no me pasó nada A él si le pasó Mira que dichoso Vos en el choque Yo salí y le eso A él si le pasó A él si lo quebrantaron A él si lo crucificaron Es por eso que el cristiano Vive agradecido Porque esa tentación De querer ser Como dioses Que viene Desde el antiguo testamento Cuando la tierra Tenía una sola lengua E hicieron una torre Llamada la torre de Babel Para llegar hasta allá arriba Donde Dios estaba Y tener dominio de todo Ha estado en nosotros Desde el día uno Con Adán Pero a Dios Pero a Dios si le dolió Entonces en segundo lugar Podemos decir que a pesar De que la tentación No viene de Dios Si glorifica a Dios Vamos por favor A las cartas de Pablo Primera Corintios Capítulo 10 Versículo 13 Ay no pastor Yo ya no puedo Esas palabras Son de cobardes Y me las digo A mi mismo Mi mismo Eres un cobarde Ay no pastor Yo ya no vuelvo Me acaba de renunciar Un líder de club Risa me das Te lo diría Como dicen mis amigos Asco me das Ay yo me voy Dale papito Dale No te preocupes Solito vas a volver Solito vas a volver Ay no Esta carga que yo tengo Queridos hermanos Algún día Yo quisiera vivir En sus zapatos Un par de horas Para entenderle Pero también quisiera Que ustedes vivan En los míos Un par de días Para entendernos Ay hay ratos Que usted dice No señor Yo no me merezco esto No Veño peleando Contra todo mundo No Raimundo Pero vean Que dice la Biblia La Biblia dice En primera corintios Capítulo 10 Versículo 13 No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea Que no sea Ay pastor Se me apareció el diablo No No es el diablo Toda tentación Es humana Y por eso Comprueba El autor De la epístola Carta omisiva Que es el apóstol Pablo Que puede ser vencida Con la ayuda de Dios Nos ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humano Pero que es Dice la palabra Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Más de lo que Podéis resistir Sino quedará También juntamente Con la tentación La salida Para que podáis Gloria Al Señor A mí me encantan Hay docentes O maestros Aquí el día de hoy Algún maestro Profesor O docente A mí me encantan Los exámenes Sencillos Y como docente Muchas veces Y usted dice Bueno Pongámosle la respuesta Al muchacho Hombre Si él estudió Al solo verla La va a reconocer Pero si no estudió No va a saber Ni que está haciendo No hay problema Dos por dos Opción A Ocho Ah esa es Ay Dios Y de don ¿Cuántos dos por dos Iglesia? Ah verdad Como lo sabe Lo conoce Así es Dios Te va a poner Tres alternativas Pero como has estudiado Y conoces la Biblia Y lo has buscado En oración Vas a salir del problema El problema está Lo vas a resolver tú Pero las opciones Están frente a ti Fácil Dios no te va a ahogar No te va a poner En una empresa Que se está acabando Que se abonó Dios te va a respaldar En pocas palabras Podemos decir Que aunque Dios No te mandó La tentación Ni la prueba Dios se glorifica En la misma Mira que interesante Que el tercer paso Para entender Cómo vencer Y ganar la tentación Es basar Nuestras respuestas En la palabra del Señor Vuelvo a Mateo Capítulo 4 Y dice la palabra Versículo 2 Después de haber ayunado Cuarenta días Y cuarenta noches Tuvo hambre Y vino a él El tentador Ojo Diga conmigo El tentador Cuando hablas de ayuno Quiero hacer Un paralelismo Ayunar Voy a ponerlo Como un equivalente A no tener contacto Con el mundo Por tres meses Fue al colegio No tuviste problema Con tus hijos Pero después de los tres meses Entonces tuviste hambre Lo volviste a ver Te reencontraste Con tus cheros Se puso efervescente La cosa Te comenzó a llamar La atención Ahí viene el problema Y dice la palabra En el tres Y vino a él El tentador Y le dijo Si eres hijo de Dios Dije estas piedras Se conviertan en pan Y él respondió Escrito está No solo de pan Vivir el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Mis amables hermanos Para poder Ganar la tentación Necesitas Escucha bien Memorizar La palabra De Dios Yo aprendí algo De mi pastor Y no voy a decir Que lo he puesto en práctica Pero si lo aprendí Nuestro pastor fundador Andaba siempre Una argolla Como un llavero Con textos bíblicos Siempre hermanos Y en la oficina Que tenía allá En el centro de San Salvador Recuerdo que En la parte de atrás Donde guardaba sus libros La Biblia Y las botellas de whisky No que horror Ahí tenía la argolla Y llegaba temprano Al mediodía Y agarraba su argolla Y comenzaba a repetir Versículos de la Biblia Te hago una pregunta ¿Cuántos versículos De la Biblia Te puedes de memoria? Yo pastor Jesús lloró Dios mío Ah otro Lo que has de hacer Es lo pronto Amén Y dijo Adán No es bueno Que el hombre esté solo No dijo Dios Tres, cuatro, cinco ¿Cuántas canciones De reír te puedes? ¿Cuántas canciones De Alejandro Sanz Te puedes? ¿Cuántas canciones De José José Te puedes? ¿Cuántas canciones De Kim Up? ¿Ah? De Daddy Yankee ¿Cuántas canciones De que otro cantante Famoso así Salvadoreño King Flip ¿Qué se hizo King Flip, hermano? ¿Y de dónde vamos? Vamos a traerlo El otro domingo Conseguímelo Aquí va a cantar Ya vas a ver ¿Cuántas te puedes? Yo soy para la música Yo tengo una mente Pero rápida Usted me dice un tono Y yo le digo ¿Qué canción es? ¿Por qué no lo puedo Hacer con la palabra? Ay, pero frases Para cuentear Esas te puedes Setenta Yo tengo un pastor Que es el embajador De Bulgaria Se puede Todos los chistes Del universo De atrás Para adelante Y para adelante Y es bueno Tiene una mente Fotográfica Me han contado Las malas lenguas Porque conmigo Es bien respetuoso Que todas las mañanas Agarra un cuaderno Y comienza a escribir Los chistes Y se los memoriza Señor, digo Este loco Ha de ser un disparo Para la Biblia Y yo le digo Ey, mirá Estamos aburridos Contanos un chiste Ya pues vaya Pues le voy a decir uno Me encanta ¿Conoces la palabra de Dios? Veamos lo que dice la Biblia Salmo Si me quieres acompañar En su capítulo 119 Versículo 11 Te da la clave De cómo poder Superar la tentación La primera No digas que has sido Tentado por Dios La segunda A pesar de que Dios No te la mandó Dios se glorifique en ella La tercera Echa mano De la palabra de Dios Y no te estoy hablando Que me dejes la Biblia Abierta en tu casa En el Salmo 91 Ni que la andes Bajo el brazo Ni que la metas A la mochila Hay gente que anda Con libros de la mano Todo el día Pero nunca los abren ¿De qué le sirven? Ay, y compran libros Y siguen poniendo libros Y llevan libros Y nunca los leen Dice la palabra En el Salmo 119 Versículo 11 En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Amén ¿Cuántos versículos De la Biblia te puedes? ¿Qué tal si hacemos Un experimento? Nos aprendemos Un versículo diario Yo creo que no es difícil Me gustaría probarlo Yo les voy a contar Me gustaría aprenderme Un versículo diario Significa que a la semana Me voy a aprender 7 Significa que al mes Voy a aprender un promedio Entre 30 y 31 En 52 semanas Vas a hacer un afilado De la palabra Ja, ja, ja Que te van a dar Vuelte gato Entonces cuando venga El tentador Le vas a contestar Como Mateo Capítulo 4 Versículo 4 Dijo Y respondió Y dijo Escrito está No solo de pan Purifiquen Tercero Hecho mano De la Biblia Para reprender Yo estoy Yo estoy viendo Yo estoy viendo Las noticias De Venezuela Muy de cerca Porque para mí Es una nueva experiencia Y veo a su mandatario Muy enfermo Y a la nueva Comisión O comitiva Que tiene Ahí tomando Y la oposición Y cómo se agarran Ellos de aquí Y saben Qué hacen todos Los locos estos Todos salen Con una copia De la constitución En la mano Chiquitita Sí A mi cólera Porque agarran Aquí la constitución Dicen no sé qué Y la constitución Dicen no sé cuánto Y la constitución Amén Te puedes imaginar Si nosotros Conociésemos la Biblia Como un leguleyo De estos Conocen la constitución Te imaginas Qué poderosos seríamos La palabra del Señor Me dice Que la Biblia Es lámpara Y lumbrera En pocas palabras No te va a dejar Caminar en la oscuridad Podemos decir también Que para poder Vencer al tentador Escucha bien Porque esta se sale Un poco del contexto Debes de perdonar Para que él no tenga Un lugar de acción ¿Dónde se mete el diablo? Donde no hay perdón ¿Dónde se mete el diablo? Donde hay pleito ¿Dónde se mete el diablo? Donde hay disensión Pero cuando vives en paz Es porque el principio de paz Está en tu corazón ¿Qué va a estar haciendo El diablo ahí? ¿Por qué no perdonas El día de hoy? La Biblia dice En 2 Corintios Capítulo 2 Versículo 11 Específicamente Me encanta Porque menciono una palabra De ganar ventaja Y dice Para que Segunda Corintios 2 11 Créanme que me gustó Mucho lo que está hablando Para que Satanás No gane ventaja Alguna Sobre nosotros Pues no ignoramos Sus maquinaciones Segunda Corintios Capítulo 2 Versículo 11 Si ya lo tiene Me dice un fuerte Amén ¿Qué dice la palabra? Para que Satanás No gane ventaja Alguna Sobre nosotros Pues no ignoramos Pues no ignoramos Sus maquinaciones ¿Qué hago Pastor? Perdone Gánele al tentador Gánele Miren hermanos Muchas veces Como decía la palabra Vienen tentaciones Que usted cree Que va a sucumbir Pero cuando ya conoce Cómo trabaja Usted lo puede sorprender Mi padre me dijo Hace muchos años Nunca se te olvide Al ladrón No se le sigue Al ladrón Se le espera Si te lo sigues Te pierde Estábamos allá En Jerusalén En el mercado Es grande hermano Es como Como fue en algún tiempo Nuestro mercado Allá en las calles De San Salvador Antes de Norman Quijano Y después de Norman Quijano Se perdía Este tipo la quinta Igualito Lleno de todo Y les he contado Que me pegué La perdida de mi vida Y por andar buscándolos Me estaba perdiendo más ¿Cuántos son solteros El día de hoy? Así quédense hermanos Sean vivos Ven Pero por andar buscando Terminas perdido Deja que ellos lleguen Ay yo estoy orando Al Señor por un marido ¿Qué es eso hermana? Ore por un cerebro Cuando le dé cerebro No va a buscar marido Ay yo estoy orando Porque Dios me mande Una mujer Delivery En la moto Te la van a venir a dejar No, no, no No la busques Deja que llegues solo Entonces si estás perdido El día de hoy No digas a seguir Y a preguntar Y eso Espera Uno como consejero pastoral Muchas veces Solo es de oír Y esperar Diosito va poniendo Las piezas Una por una Una por una De repente va Ya está el milagro La palabra del Señor Me encanta Segunda Corintios Dos once Dice Para que Satanás No gane ventaja Algunas sobre vosotros Perdone hombre Si no puedes perdonar Te va a jugar el diablo ¿Se acuerda Cuando iba a la escuela Y botaba el pan? Uy niño No te lo comas ¿Cuál? Adentro La sopladita Y para adentro Eso ya lo jugó El diablo Si No permitas que Satanás Te saque ventaja ¿Sabes quién es el padre De toda mentira? Satanás Pero ¿Sabes quién es el padre Perdonador? Es Dios ¿Qué hizo Dios? Nos perdonó a través De su hijo Para que el enemigo No gane ventaja Sobre nosotros Puedo decirte también Que otro paso más Me encanta Para poder vencer La tentación Es tomarte Del poder De Dios Vaya como dice La Biblia A Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 Tú puedes vencer Al tentador ¿Por qué? Porque ninguna tentación Es más grande Que la que tú puedes soportar Porque ninguna tentación Ha venido en nuestra vida Que Dios no pueda ayudar Efesios capítulo 6 Versículo 11 No me vengas a decir Pastor yo sigo cayendo Sigues cayendo Porque no estás confiando Efesios capítulo 6 Versículo 11 Cuando lo tenga Me dice un fuerte Amén El último paso Quizás que te puedo decir Esta tarde Para vencer al tentador Es tomarte Del poder De Dios Dice la palabra Vestidos de toda La armadura de Dios Para que podáis Estar firme Contra las acechanzas Del diablo Porque no tenemos Lucha contra carne Y sangre Sino contra Principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Versículos 13 Por tanto Toma toda la armadura De Dios Para que podáis Resistir al diablo En el día malo Y habiendo acabado ¿Cómo vamos a estar? Mira para acá A mí me encanta Cuando íbamos A la zona marginales Yo creo que Algunos de mis hermanos De esa generación Todavía están por acá Nos tocaba ir al Renzo A la colonia Guatemala A la Nicaragua A Plan del Pino Íbamos a regalar Los alimentos Y hacíamos en la casa comunal Los clases de los niños Pero muchas veces Había que pasar Algunos puentes Que están hechos Solamente con tapaderas No tienen donde agarrarse Y me decían Para no marearse Me decían ellos No vea el agua del río Vea solamente Donde está el puente Pero siempre había Un hermano O una hermana valiente Que decía Pastor Yo estaba mucho más chico No me decían Pastor Era Toby Agárrese Y yo me sentía muy seguro Agarrándome De la falda del hermano Ay que seguro Me sentía A ver Yo prendí de la vieja Y la señora caminando Yo me sentía seguro A ver ¿De quién te has agarrado hoy? ¿Te has agarrado de tu fuerza? ¿De tu experiencia? ¿De tus amigos? Hermano Yo estoy sorprendido De cómo la vida da vueltas Y hoy estamos arriba Mañana estamos abajo Qué dura es la vida Gente que estaba en eminencia Basta ver el noticiero Y mañana puedo ser yo el borracho No sé si vieron al señor Yo les deseo feliz años a todos Pero usted ha tomado Yo Yo no he tomado Amén Lo agarraron Pero de agalán Hoy sí que lo agarraron Pero hace un par de años Era el que andaba ¿Verdad? Y a mí me afligue Porque todo lo que sube Si no pregunté A los hipotes de la fuerza Era el salvador Ellos salieron a volar Y terminaron en la playa juntos ¿Qué es eso? A ver ¿De quién estás agarrado? Si quieres vencer al tentador Tienes que tener un buen representante Les conté algo con tristeza Porque era admirador de mí A mí me sigo siendo admirador De Manny Pacquiao Este tipo Es un boxeador impresionante ¿Por qué? Porque él venía desde abajo Él era el underdog El perro de abajo ¿Verdad? Venía desde abajo Pero peleó con un amigo mexicano Que la vez anterior También le había pegado Y le había ganado Y no le dieron la victoria Y Manny Pacquiao Y salieron en el boxeo Hace un par de semanas atrás En Las Vegas Creo que fue el rollo Hermanos Si era el campeón del mundo Si nunca le habían pegado Uno solo le dieron Miren la barbilla La barbilla se la pegaron al pecho Si retrocedió Y se fue de cara Con las manitas al frente Pero a la lona Yo me pregunto ¿Qué duro es el deporte? El señor este Armstrong Que ganó No sé cuántos premios Miren dónde está hoy Y el otro caballero Buenísimo Tyson Que venía de un hogar ¿Dónde está hoy? Y así te puedo mencionar Muchos Que confiaron en su fuerza Sucumbieron ante la tentación Pero si esta tarde Tú y yo Analizamos lo que hemos podido ver En estos minutitos Te voy a garantizar algo Si sacó al pueblo de Israel Como dicen los judíos de Egipto Nos va a sacar a nosotros de esta Si el señor pudo partir El mar rojo Para que su pueblo Pasara en seco Le va a partir la cara A todo aquel que se meta Con un hijo de Dios Si el señor lo hace Gloria a Cristo Gloria a Dios por ello Y si no lo hace Pastor ¿Qué hago? Voy a seguir esperando Pero me voy a tomar Del total y absoluto Poder de Dios Me encontró un buen amigo El de Iger Se llama Carlos El que nos saludó Cuando estamos tomando café Ahí con el colega Ricardo Y ¿Cómo está tu papá? Me dijo Bien Al mío le dio exactamente Lo mismo Me dijo Pero mi papá Ese derrame Se lo terminó No habla No ve No come Y no es un mal hombre Solo está dando un ejemplo No es que sea un mal hombre Lo tenemos que alimentar Ni siquiera por la boca Porque no lo tolera Y le preguntamos a los médicos Cuando esto puede cambiar Y el médico dijo Como nunca En un día En cuatro años O en veinte años Mira querido Como yo el caso Lo tengo algo cerca Porque es el padre mío Y su pastor Del cual hablamos Yo no puedo dudar Yo no puedo dudar Que el que se agarra De la mano de Dios Con fe y confianza No importa De donde venga Gloria al Señor Te lo digo De la misma muerte Querido De la misma muerte De ahí te va a tomar el Señor Entonces tengo que cerrar ¿Cómo puedo vencer la tentación? Te lo resumo En una sola cosa Reconociendo a Jesús Como tu Señor Y Salvador Aquí tienes para oír Que oiga Vamos a orar Padre buen Dios Mateo capítulo 4 Nos habla de una etapa difícil De tu ministerio Del pairazo De la prueba Del ensayo De esa tentación Que sufrió Jesús Y tu palabra La Biblia Nos exhorta Señor A que aprendamos Que las tentaciones No vienen de Dios Sino que de nuestro mismo pecado Tu palabra Nos enseña Que a pesar de la tentación Y el dolor Dios se glorifica En nosotros Tu palabra Nos enseña Señor Que para poder Ganarle al tentador Debemos de echar mano De tus promesas De tu palabra La Biblia Hemos aprendido El día de hoy Que debemos De perdonar Para no darle Territorio Al enemigo Y que el gane Ventajas Sobre nosotros Y finalmente Hemos aprendido Señor Que tomándonos Del poder de Dios Dios nos arrebatará De la misma muerte Señor No podemos ignorar Que para vencer La tentación Te debemos declarar Como nuestro Señor Y Salvador Mi amigo Usted que está Acá sin Cristo Si usted nunca La ha invitado A ser Señor Y Salvador De su vida Por favor Tome la decisión Inteligente hoy Y reconozca Invítela a su corazón Aclare sus pensamientos Dígale Señor Yo te reconozco Te invito Te pido Que ministres mi vida Que cambies mi corazón Que perdone mis pecados Reconozco que tú eres Dios Y mientras los consejeros Invitan a los amigos Nosotros vamos al coro Y decimos Como tú no hay otro Como tú no hay otro Como tú no hay otro Dios Eres mi esperanza Jesús Jesús Como tú no hay otro Como tú no hay otro Dios Eres mi esperanza Jesús Jesús Padre A nuestros nuevos hermanos En la fe Le damos la bienvenida Con un fortísimo Aplauso ¿Qué le dijo Jesús A sus discípulos? Todo lo que yo les he dicho Es una pérdida de tiempo Comparado a las palabras De Jesús Porque Jesús exhortó A sus discípulos Y los llevó a un lugar Que se llama Getsemaní El huerto de Getsemaní Cuando vayamos a Israel Vamos a estar ahí Y vas a ver Algunas plantas milenarias De la época de Jesús Hay una capilla preciosa ahí Y estando en ese lugar Le dijo a sus discípulos Amigos Oren Para que no caigáis En tentación Vaya Solo eso dijo Orar Escucha bien Es reconocer Que la tentación No viene de Dios Orar Es entender Que Dios Se glorifica En la tentación A pesar de que no vino A pesar de que no vino de Él Orar Mis amables hermanos Me enseña Repetir los textos De la Biblia Para tener respuesta A cada una de mis Debilidades Orar Me ayuda a perdonar A los que me ofenden Y a los que yo he ofendido Orar Me fortalece Y me llena Del poder de Dios Entonces Para poder ganarle Al tentador Lo resumimos todo En una sola acción Oración La palabra del Señor De Mateo Capítulo 6 Versículo 13 En letras rojas Lo cual significa Que Jesús la dijo Y no nos metas En tentación Más líbranos del mal Porque tuyo Es el reino Y la gloria Por todos los siglos De los siglos Amén Si esta tarde Quieres ganarle Al tentador Levanta tu mano Yo quiero orar por ti Padre y buen Dios Gracias por la aflicción De esta tarde Por los hermanos Que nos acompañan Y los clubes Que se fortalecen Día a día Por los hogares Que vienen a santificar A sus hijos Sus negocios Sus proyectos Sus pensamientos Y sus cuerpos Señor Hoy hemos aprendido Muchas cosas interesantes Pero la más interesante De todas Es que tuyo es el poder Y tuyo es el reino Y tuyo es la gloria Por los siglos de los siglos Y por eso Oramos a ti Para fortalecernos Para retomar Nuestras debilidades Y enmendarlas Y declarar victoria En nuestra adversidad Padre te amamos Y te decimos Que no te dejaremos Hasta que nos bendigas En Cristo Jesús Amén Y Amén Muchas felicidades En 34 minutos Nuestro pastor general Con el culto De las 5 de la tarde Dios nos bendiga a todos Gracias por estar con nosotros El predicador El predicador ha terminado Su mensaje Quisiera tener la seguridad Que al morir Irá al cielo Invoquele de esta manera Señor Jesús Te recibo hoy Como mi único Y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi salvador Amén Ahora Ha nacido de nuevo A la familia de Dios Le invitamos A que se congregue Con nosotros Estamos ubicados En Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colonia Escalón Para Consejería Marca 2501-1777 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel